Puedes que empieces a decir Que no hice nada por ti No sabías que yo te protegía No lo hiciste tú por mí, mentira Y tú me haces perder el control Y tú me rompes Siento que no entiendas que quiero cambiar ¿Por qué me duele tanto ser tan frío? Creo que empiezo a descubrir El gran monstruo que hay en ti Te maneja en todas las partidas Solo crea por temor mentiras Y tú me haces perder el control Y tú me rompes Siempre que me imitas te queda tan mal Porque lo haces como yo lo hago Y tú me haces perder el control Y tú me haces perder el control Y tú me haces perder el control Y tú me haces perder el control